Vamos a avanzar un poquito y veamos ahora la correspondencia temporal desde otra perspectiva. Tratamos en esta ocasión la relación entre oraciones cuando aparecen con subjuntivo. Como puedes ver en esta secuencia el verbo subordinado va en subjuntivo, cuando el verbo principal es de sentimientos, deseos, negaciones, de la evidencia, etc. También aquí puede haber relación temporal de simultaneidad, anterioridad y posterioridad. Cuando el verbo principal y el subordinado coinciden en el tiempo verbal expresan simultaneidad. De esta frase el verbo encantar y trabajar se sitúan en el mismo punto temporal. Por otra parte, cuando el verbo principal es una forma simple y el subordinado es un tiempo compuesto expresan anterioridad. Aquí observamos que se combina el presente indicativo del verbo ser con el pretérito perfecto del subjuntivo del verbo conocer. No olvides que la combinación de tiempos entre la oración principal y la subordinada puede presentar mayores opciones en el indicativo que en el subjuntivo. Así, en este ejemplo vemos cómo es válido un presente o un futuro o un pretérito perfecto de indicativo en la oración principal con un presente del subjuntivo en la subordinada. Como has podido ver, es necesario entender que el modo y el tiempo de una frase subordinada vienen marcados por el sentido y el tiempo del verbo de la oración principal. No olvides acudir a nuestro material complementario para ampliar esta explicación.